En el marco de la conmemoración de los 66 años de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada, la alcalde municipal Uy Roberto González Peñalosa impuso la condecoración municipio de Cibaté a varios miembros de la Policía Nacional y personal administrativo en la Orden Medalla al Mérito. Concluyó con 42 decisiones trascendentales encaminadas a optimizar el servicio de policía y de cara a cumplir las órdenes preventorias del señor Presidente de la República y dar respuesta a los reclamos de la ciudadanía y a los desafíos del posconflicto. Una de ellas consistió en convocar cada dos meses al Cuerpo de Generales para tomar decisiones trascendentales e invitar a la próxima reunión a los sargentos mayores y comisarios. Sus aportes, como siempre, serán fundamentales para optimizar el servicio de policía. En el conclave del Cuerpo de Generales se abordaron cuatro ejes temáticos. Con motivo de la celebración del aniversario número 66 de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada, se realizó en sus instalaciones la ceremonia de imposición de condecoraciones para personal uniformado y administrativo que elabora en el Alma Mater, destacando a los integrantes del curso número 11 de suboficiales que prestaron su servicio a la institución. 66 años muy bien cumplidos en donde se siguen formando nuestros mandos de la Policía Nacional con el mayor respeto, disciplina y dedicación por los colombianos. Es en el marco del aniversario número 66 de la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada a nivel ejecutivo hicimos presencia y en nombre de la comunidad civateña el reconocimiento a algunos agentes de la Policía Nacional así como también personal no uniformado que han laborado durante varios años en la institución y que han prestado un servicio importante para el municipio y que debe ser reconocido. Entre ellos pues teníamos algunos miembros de nuestra comunidad habitante del municipio que han trabajado de la mano con nosotros en diferentes acciones de seguridad y convivencia ciudadana para los civateños. El Director Nacional de Carabineros y Seguridad Rural General Rodrigo González Herrera quien fuera director de la Escuela de Suboficiales hace algunos años mencionó que la Policía inicia una etapa de transición con la llegada del nuevo Director Nacional y que tendrán que seguir nuevos parámetros según los lineamientos de la Dirección Nacional. Por supuesto que sí, hay unos planteamientos que van a dar alcance a lo construido ya por nuestros antecesores y esperamos que cada una de estas propuestas que se han hecho se pongan en ejecución en los próximos días. De su lado el alcalde municipal Luis Roberto González impuso la condecoración municipio de civatea a varios miembros de la Policía Nacional pertenecientes a la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada en la Orden Medalla al Mérito la cual es conferida a las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que se hayan distinguido por sus sobresalientes servicios prestados al municipio de Cibaté. En la ceremonia, el mandatario estuvo acompañado por el Mayor General Rodrigo González Herrera Director Nacional de Carabineros y Seguridad Rural y el Coronel Mauricio Pérez Cáceres, Director de la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada. Sí, en compañía del señor Coronel Director de la Escuela hemos venido adelantando un ejercicio importante en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, nos ha venido haciendo un acompañamiento para hacer los planes de control en las horas de la noche, de menores infractores, de cierre de establecimientos y con un número importante de agentes, cada noche y cada fin de semana reforzamos las actividades de seguridad en nuestro municipio. Es como lo manifestaba el General González, 66 años en los cuales lleva instalada este centro de formación de la Policía Nacional y por la cual ha pasado prácticamente toda la suboficialidad de la Policía Nacional que se ha encargado de darnos seguridad y vigilancia a todos los colombianos. Motivos para creer y avanzar. Garantía de buen gobierno.